El mayor desafío que enfrentan los jóvenes de la Cuba de hoy es ser el presente, es construir y diseñar un país a nuestra imagen y semejanza. Debe estar a tono con la velocidad de los acontecimientos y por supuesto de ser partícipe y protagonista. Realmente nos sentimos parte de la toma de decisiones porque somos escuchados. Porque somos jóvenes rebeldes parecidos a este tiempo llenos de retos, cambios y obstáculos. Porque asumimos de la mejor manera cada tarea que se nos asigna. Porque somos la alternativa para construir un mejor país. El pasado 4 de abril la Unión de Jóvenes Comunistas cumplió 59 años mientras la Organización de Pioneros José Martí se centra. Y viene a ser como un pretexto para ver cuánto se han reinventado los jóvenes en esta época de pandemia y cuánto nos queda por hacer todavía. Quédate con nosotros desde Cuba. Llevo dos años ya graduada aquí en la universidad como profesora de gimnasia básica y de educación rítmica y lúdica. Dos asignaturas que se le dan a primer año a los más jóvenes de acá de la universidad. Y hasta ahora me siento muy contenta. Yo graduada tenía casi la misma edad que mis alumnos. Y era muy difícil porque tenía que prepararme muy bien para demostrarles a ellos que yo era capaz de transmitirles mis conocimientos. Ahora con todo este contexto de la pandemia, a los profesores se nos ha dificultado mucho más ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque ya no estamos frente al estudiante. En mi caso las dos asignaturas que impacto son prácticas. Y es muy difícil transmitir esos conocimientos a través de las redes sociales, a través de las plataformas virtuales. Está bien conformado el ejercicio, lo hiciste muy bien los pasos, falta el diagrama. Los demás pueden sumarse también a corregir algunos errores en este ejercicio. Nos quedan muchos retos, muchísimos. Nos toca cada vez más acercarnos a los jóvenes, nos toca acercarnos a sus inquietudes, a su manera de pensar. Y debemos acercarnos a esas inquietudes para que ellos vean su espacio de aportar, de crecer y de hacer ciencia, aplicar deporte, que es lo que hacemos aquí. Historias similares como la de esta profesora universitaria seguro habrá por toda la isla. Es que los jóvenes han sido y son protagonistas de cada hecho. Sobran los ejemplos, Ana. Así mismo es. ¿Te acuerdas cuando éramos pioneros que participábamos en las acampadas, en los círculos de interés, en los martinos? ¿Qué tiempos aquellos? Claro que me acuerdo. Y es que decir 60 años de la organización de pioneros José Martín es muy fácil. Pero este camino ha supuesto retos, obstáculos, cambios. La organización se ha tenido que adaptar ante cada contexto y la pandemia, por supuesto, es uno de ellos. ¿Cómo llega la organización a este aniversario? ¿Qué desafíos ha tenido que librar en medio de la pandemia? Pues propongo que lo veamos. En los momentos actuales demandan de que la organización haya buscado las nuevas maneras de celebrar nuestro aniversario, porque la mayoría de nuestros pioneros están en sus casas cumpliendo con las medidas indicadas por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación. Hemos convocado el concurso Mi Organización y Yo, donde los pioneros podrán reflejar el sentimiento hacia su organización. También hemos convocado a desarrollar acampadas en las casas con la colaboración de los padres. Hemos pedido también a los pioneros que puedan adornar las terrazas, los balcones. En Cuba, los pioneros, sus sueños se materializan. Y por tanto, ver esos rostros felices hacen que la canción en salud al 60 aniversario lleve por nombre Rostros de Pioneros, donde los pioneros demuestran esa alegría y esa felicidad de poder realizarse dentro de las escuelas con el acompañamiento de la organización de UNERIV. Soy asesor jurídico, graduado de Derecho de la Universidad de La Habana, y trabajo en la empresa siderúrgica José Martí, más conocida como Antillana Hacer. Tenemos un arduo trabajo, sobre todo porque nuestra entidad está en un fuerte proceso inversionista. Y además, soy miembro del comité UJC de la entidad, y estamos todo el tiempo desarrollando actividades con los jóvenes, vinculados a los distintos procesos juveniles que se convocan desde la Unión de Jóvenes Comunistas. La empresa Antillana cuenta con un universo juvenil de 250 jóvenes, de ellos 45 militantes de la juventud. Pero esto no es todo, porque además tenemos alrededor de 20, entre empresas y contingentes, trabajando, apoyando el proceso inversionista. Hay un grupo importantísimo de jóvenes que también están dando el paso al frente. La juventud de Antillana está inmersa en muchísimas tareas. Lo mismo ha dado paso al frente en los últimos tiempos, en las tareas de enfrentamiento a la COVID-19, hace centro de aislamiento, control de cola, donaciones de sangre, trabajos productivos, pero al mismo tiempo, dentro de la entidad, se han fijado algunos programas prioritarios, que la juventud ha sido el impulsor principal de esas tareas. El principal reto, y de ahí se derivarían muchos más, es cómo construir la Cuba próspera y sostenible, a la que todos aspiramos, sin renunciar a nuestra identidad, a nuestra soberanía y a las conquistas sociales alcanzadas hasta el momento. Yo creo que la organización política de los jóvenes, la Unión de Jóvenes Comunistas, con su carácter de vanguardia, juega un papel fundamental en ese sentido. Y si sabe cumplir con su deber de convocar, cohesionar, guiar al resto de los jóvenes de nuestro país, podremos salir adelante en esta etapa difícil que vive la patria. En abril del 2019, jóvenes reunidos en Virán, gritaban, tu futuro es hoy, el eslogan que acompañaría el océano congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas. Sin embargo, sin pensarlo, la pandemia llegó, y este congreso se tuvo que posponer hasta que la situación epidemiológica lo permita. Aunque necesario, esto no supuso un decaimiento en la organización, sino que surgieron otras iniciativas que permitieron conservar el espíritu transformador que nos caracterizan nosotros los jóvenes. Ana, precisamente un ejemplo de ello fue la Tarea Jóvenes por la Vida, que llevó a varios hacia los centros de aislamiento para apoyar al personal médico y enfrentar la COVID-19. A eso hay que sumarle que muchos jóvenes también están trabajando los candidatos vacunales contra la COVID y se han sumado a otras tareas productivas y sociales para el enfrentamiento a la pandemia. De alguna manera, todos han tributado al eslogan tú eres el presidente de la Unión de Jóvenes Comunistas. Si quieres saber de qué va, pues quédate con nosotros. Nos llegamos a este 4 de abril, después de varios meses y de haber enfrentado en el año 2020 todo lo relacionado con la COVID-19 y en un escenario complejo en este sentido en el año 2021. Por lo tanto, todas las cosas que hemos diseñado desde el Buró Nacional y que por supuesto servirán para celebrar, por qué no, el 59 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 60 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí están hechas sobre la base de cumplir estrictamente los protocolos que están aprobados por cada uno de los consejos de defensa en todos los territorios del país. Arribamos a este 4 de abril con una motivación importante. Tiene que ver con que también en este mes estará celebrando el congreso de nuestro partido. Como se ha dicho, el congreso de la continuidad. Y bueno, qué mejor manera de la expresión de esa continuidad que poder estarnos vinculando todos los días en función de lo que haga falta para construir un país que tenemos que construirlo entre todos necesariamente. Bueno, la juventud cubana ha demostrado en estos últimos meses que es una juventud que participa, que es una juventud que está dispuesta a hacer, a transformar, a construir un país que es el que queremos, que es el que queremos que sea próspero, que tenga una economía también fortalecida. Y yo creo que en ese empeño tendremos los jóvenes que seguir apostando y tendremos los jóvenes que seguir haciendo. Soy un joven cubano, graduado de la Universidad de Ciencias Informáticas. Hace seis años ya laboro en la industria del software cubano. Hace cuatro años trabajo ya en una empresa de tecnologías de la información de BioCubaFarma, desarrollando soluciones informáticas para el sector biofarmacéutico. Además de implementando otros servicios tecnológicos, informacionales, servicios de computación de alto rendimiento para las corridas computacionales que se realizan en los estudios clínicos de los medicamentos cubanos. Nosotros somos un equipo de jóvenes, todos grabados de centros de datos de estudio de nuestro país, con un gran compromiso de echar para adelante toda la tarea y fundamentalmente la tarea que nos desempeñamos, que es la informatización de la sociedad cubana. Ana, es que no existe una organización sin el funcionamiento de sus estructuras de base. Los principales cambios surgen desde dentro, desde los pequeños espacios en que nos movemos diariamente. Así es, Jorge. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Nosotros regresaremos la próxima semana desde Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!